Hola, soy Adrián Martínez y vengo de Valencia, tengo 12 años. Es mi primer año, vengo con beca. Pues Héctor, mi amigo, que me contó un poco y me gustó y dije, pues voy a inscribirme. Pues que era divertido, pero a la vez podías hacer lo que quisieras en cuanto a aplicaciones o robots. Y dije, me parece bien. Yo lo voy a hacer de series de la televisión y el de cine.